Estoy confundiendo con el Bravestar, que también es un juegazo, este no sé cuál es. ¿Qué juego es este, tío? Al estilo de Andare. La música está caca-ta-caca de bien, que es chulo. Niño, hobby. Parece alguien de la acera francesa. Hostia, pero qué chulada, ¿no? Modo cero, scroll suave. Ahora no, cuando va despacito no, pero cuando acelera un poco, tiene un poco de inercia la scroll. Ahora va a parar y tiene un pequeño... Cómo mola este juego, ¿no? No me suena de nada. Lo he confundido con el Bravestar. Está muy chulo. Entrando en el nivel 2. Bueno, parece un arcade, ¿no? Por lo que veo, tiene un escudo. Pero... Mola bastante. Habrá que echarle un vistazo, lo apuntaré por ahí. Han compartido en Amstrad CPC para todos, retro gaming Matahari. Esto será una videoaventura, a ver. Si te gusta la historia, probablemente sepas que Marguerite Gertrudy Zili, más conocida como Matahari, fue una bailarina cortesana holandesa que fue fusilada por espionaje durante la Primera Guerra Mundial. Pero en el ámbito de los videojuegos, resulta que Matahari es también un videojuego lanzado. Dice, lanzado en 1988 en Amstrad, del que el venerable Turk 182 conserva preciosos recuerdos. Qué bonito. Qué gracioso. Hostia, pero tiene buena pinta Matahari, ¿eh? Toma. Partida, eso era una demo. Oye, cómo mola, ¿eh? Vamos a poner esto más alto. Tioso, pero bueno, es la Matahari, no tenía estrategia ninguna. Esto es modo 1. Esto es modo 1, máxima resolución, 4 colores. Y modo 0, a 100. O sea, modo 320, 200 por 320, o al revés. 4 colores, modo 1. Y 100, yo no me acuerdo del modo 0 ahora, tío. Son 16 colores. Hostia, cómo mola, pero tiene su váter. Tiene ahí su amistad. ¡Tú no te la cargas! Ah, esa recarga. Esa recarga. En vez de vender cigarrillos. ¡Ostras! ¿Ha visto que es sexy? Cuando se agacha. Código, mete el código. Rápido. 331. Pero Matahari... Va un poco, va con corpiño, pero... Mata, pero Matahari mucho. Flash te va a dejar seco. ¿Quién es Flash? No, no, es Flash. Es un comunista, ¿no? Que es la Primera Guerra Mundial. Madre mía, Matahari no tenía estrategia ninguna. Iba en pelotilla. Madre mía, qué forma de agachar. Buena... Crowell, ¿qué pasa? ¿Cómo te va? Bueno, pues no conocí a este Matahari. Parece bastante interesante. De atrás, no, sí. Está chulo, ¿eh? Tiene buena pinta. Parece un ExoLong, más bien, ¿no? Pero en el ExoLong es más arcade. ExoLong no es videoaventura, es arcade. Y esto también, ¿no? Avanza y punto. ¿Puedo volver atrás? Más creo que esto es de la última jornada. Juego en modo 1, cuatro colores. Que a mí encantan. Fíjate qué bonito. Y funciona muy bien. Va bastante rapidillo. Sí, es una videoaventura. Creo que podemos volver porque tenéis un ascensor para subir y bajar. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Lo que pasa es que es de la última época. Creo que este es del noventa y pico, ¿no? Del noventa y uno, por ahí, por ahí. Ya va el Mask 3. A ver, ¿ha cargado? No me he fijado el año. No he visto si es de... Aquí está. Hay más juegos. Es con un nombre de Kinox, ¿eh? Ahora lo vamos a buscar. Que era un matamarciano, me parece. Kinox. Vamos a jugar. Vamos a jugar allá. Aventura de matamarciano. Pero hay que explorar un mapeado, conseguir las llaves o algo para poder acceder a la nueva zona. Bebe mucho lo de Cibernoid, me parece. Bueno, Cibernoid tampoco es eso, porque Cibernoid no puede volver atrás. O sea, Cibernoid no ha habido aventura. Es que de las misión tampoco tiene un objetivo. Sí, bueno, las misión... Madre mía, es que las misión son muy difíciles, tío. Este parece que es un poco más... Más que los juegos que metían el tema de la muerte, eso de que te tuviesen que dar. Pasa que, bueno, estaba justificado porque había zonas para recargar energía y... Qué bonito suena en Comodores. Suena a lata, a lata que suena bien la lata. Está guay, está guay la de Comodores. Un poco triste, pero bonito, bonito también. Afiliado al partido político de Amstrad. Ahí va Amstrad. La pantalla de Cargamapon. Hombre, hombre. Suena de puta madre. Para mí es la que mejor suena, ¿eh? Falta un canal por ahí. Un canalillo. Un poco de escote. Digo, de nar. Está guay. Mola, mola muchísimo. Lo mejor, lo mejor. Micro, bien. Compara las transversiones. Cuatro, no, 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 va bien. Va bien, va muy bien la de Comodores también. No veo diferencias entre ellas, ¿eh? Quizá... La más sólida es la de Amstrad por el tema del colorido. Que utiliza colores muy sólidos. La de Spectrum también está muy bien. Y no veo... A ver si pone el sonido de la de Amstrad. Que a mí me gustan mucho los FX de Amar. Pero claro, es que yo he crecido en eso. Esta de Spectrum que se pega peor, ¿no? La de Spectrum, como siempre, tiene el vientre suelto. Pues es raro que con 128 ya... Es que a mí el sonido de Amstrad me encanta. Mejor dicho, de Aztran. El sonido de Aztran... A mí me flipa. Bueno, muy en el estilo de los juegos de las misión. Exactamente, las misión. Y con un estilo gráfico cercano a Esolón. Y a los típicos de aquella época. Esta videoaventura... Tan movida. De regeneración de enemigos. Bueno, son todas muy parecidas. Nadie puede... Si tengo la mejor versión. Cada uno puede elegir la suya. Yo prefiero la mía para que es muy bonita. Bueno, pues nada. Este vídeo de comparativa es de Microman01. Y le hemos dado un like porque está guay. Está super guay.